Mi nombre es Verónica Paren Matías, soy médico especialista en medicina familiar y comunitaria, además de médico especialista en medicina del deporte y de la educación física. Este vídeo forma parte del módulo de entrenamiento de las cualidades físicas. Nos ocuparemos del entrenamiento de la flexibilidad. En el ámbito médico deportivo, la realización de estiramientos es una práctica muy extendida con el propósito de mantener o ampliar el rango de movimiento articular, tan necesario en diferentes deportes y actividades físicas. En artes marciales es un pilar fundamental para su práctica, pues dependiendo del rango de movimiento que posea el deportista se podrán ejecutar de forma más correcta y en algunos casos incluso menos lesiva los gestos técnicos. El tratamiento de la flexibilidad en rasgos generales es fundamental para cualquier deportista, aunque frecuentemente es la cualidad física menos valorada. En los primeros años de la práctica deportiva es cuando este trabajo es muy importante, ya que mediante ejercicios fáciles y reproducibles debemos sacar el máximo rendimiento, además de promover e inculcar su protocolización en nuestros deportistas. El entrenamiento de la flexibilidad no se plantea de la misma forma en niños, adultos, tercera edad o en deportistas profesionales, en los cuales se ha alcanzado un manejo de la técnica importante. Pero los principios básicos del entrenamiento de la flexibilidad son los mismos para todos, debemos conocerlos y ser capaces de aplicarlos individualizadamente para alcanzar una mayor excelencia en el entrenamiento. En el presente vídeo nos proponemos, pues, conocer los diferentes tipos de estiramiento y describir las técnicas más empleadas. El entrenamiento de la flexibilidad sigue dos grandes grupos, los métodos activos y los métodos pasivos. Los métodos de entrenamiento de la flexibilidad o amplitud articular activos son aquellos en los que el movimiento se produce por la acción de la propia musculatura sin ayuda externa. Los métodos de entrenamiento de la flexibilidad o amplitud articular pasivos son en los que interviene una fuerza exterior que moviliza los segmentos óseos para aumentar la amplitud de la articulación. Según la ejecución hablamos de diferentes tipos de entrenamiento. Activos balísticos. Es la realización de movimientos rítmicos de rebote, lanzamientos o balanceos en los cuales se produce un gran aumento de la longitud muscular por unidad de tiempo. El movimiento se produce de forma rápida, por ejemplo, lanzar una pierna hacia delante de arriba. Las principales ventajas asociadas al estiramiento balístico son el incremento de la flexibilidad activa y la alta reproductividad del gesto técnico. El estiramiento balístico produce una facilitación del reflejo de estiramiento como consecuencia de la alta velocidad de movimiento, permitiendo una optimización del mismo. Es recomendable haber calentado muy bien antes de plear este método. Por otro lado, guisar y colaboradores reflejan como un gran inconveniente de esta técnica la aparición del reflejo miotático, el cual es debido a los receptores de tipo 1A y 2 de las motoneuronas alfa. Esta activación del reflejo miotático causa una contracción del músculo que está siendo estirado. Los rebotes causan una rápida y corta contracción de la musculatura para protegerse de un sobreestiramiento, pudiendo ser insuficiente el tiempo de relajación para absorber la gran energía tensional generada. La continuidad en el trabajo de la flexibilidad con estiramientos balísticos es fundamental para evitar la unión de las fibras de colágeno producida por la atracción excesiva en el estiramiento. Estiramiento dinámico. La elongación de la musculatura es permitida por la contracción de la musculatura antagonista y el consecuente movimiento de la articulación a través de todo el rango de movimiento permitido, de manera lenta y controlada. Es una situación más intensa para el músculo y tejido conectivo y pone en acción a multitud de procesos fisiológicos y biomecánicos, lo que representará una mejora en las adaptaciones de control motor y receptores sensoriales. Se experimenta una mejora en la coordinación intermuscular, produciendo gestos más fluidos, coordinados y adaptados a la situación exigente de desplazamientos, lanzamientos, giros y rebotes. Murphy proporcionó una serie de argumentos a favor del uso de la técnica de estiramiento dinámico. Puede incrementar la temperatura debido al trabajo muscular e incrementa la velocidad de transmisión de impulsos nerviosos. Además de la realización de estiramientos dinámicos después del ejercicio, incrementará también la llegada del flujo sanguíneo a la zona, lo que puede eliminar más ácido láctico y posiblemente reducir el dolor muscular. El estiramiento estático, el movimiento y la elongación de los tejidos se produce con gran lentitud, sobre una posición que es mantenida, lo que supone una mayor protección para los tejidos blandos. Numerosos autores han enfatizado la importancia del estiramiento estático como parte del entrenamiento deportivo y de la medicina del deporte. Es un método muy común y ampliamente utilizado. El estiramiento estático reduce la rigidez muscular debido a la producción del reflejo de inhibición de los músculos agonistas y sinergistas al estiramiento. Dentro de esta técnica de estiramiento se pueden diferenciar dos formas de trabajo distintas, el estiramiento estático pasivo y el estiramiento estático activo. Estiramiento estático pasivo. El individuo no hace ninguna contribución o contracción activa en el momento del estiramiento, dejando toda la musculatura relajada, de tal forma que el estiramiento es realizado por un agente externo. Este agente externo puede ser un compañero asistido, el propio sujeto autoasistido o bien cualquier instrumento o aparato, mesa, muro, banco, espaldera, elementos de tracción, etc. Estiramiento estático activo. El individuo mantiene la posición de estiramiento gracias a la activación isométrica de la musculatura agonista al movimiento, lo cual permite una mejora en la coordinación muscular agonista-antagonista. Facilitación neuromuscular proprioceptiva. Dentro de la facilitación se pueden establecer la intervención como técnicas de estiramiento, basadas en la producción de la relajación muscular por medio de respuestas reflejas inhibitorias para aumentar la amplitud de una articulación, y técnicas de refuerzo muscular, basadas en la producción de un aumento del tono muscular para ciertos grupos musculares o cadenas musculares. Así, la técnica de la facilitación puede ser utilizada para aumentar la fuerza, la flexibilidad y la coordinación. Es un método que se realiza en tres fases. Primera, amplitud de la articulación de forma pasiva. Segunda, contracción isométrica de los antagonistas, los que fueron estirados. Y tercera, amplitud pasiva de nuevo mientras se produce la contracción de los agonistas. Así pues, favorece o acelera el mecanismo neuromuscular mediante la estimulación de los proprioceptores. Esta técnica fue creada en 1946 y 1950 en Estados Unidos por Hermann Kabat y fue introducida en 1968 por Knott y Bosch. Desde entonces se ha extendido de forma importante en el ámbito terapéutico y deportivo. Para mejorar la flexibilidad, normalmente han sido utilizadas contracciones isométricas de la musculatura, que va a ser estirada antes de realizar el estiramiento pasivo. Aunque las diferentes estrategias pueden incluir contracciones isotónicas, concéntricas y excéntricas e isométricas en diferentes combinaciones. Stretching, muy relacionada con la facilitación. En este apartado debemos diferenciar el stretching de Silverbone y el stretching de Henderson. Silverbone describe una técnica de estiramiento en la cual se establece inicialmente una contracción isométrica intensa, seguida de una relajación muscular y un estiramiento de duración variada. Solomonco y Ferret destacan la importancia de la realización de ejercicios de stretching como factor esencial dentro del proceso de preparación del deportista e indican que se puede llegar incluso a reducir las lesiones musculares. Stretching de Anderson plantea un método basado en el mantenimiento de una posición de estiramiento muscular controlado durante un tiempo. Así se realiza un estiramiento estático relajado durante 20 segundos, seguido de relajación y nuevo avance en el estiramiento de otros 20 segundos. Después de relajarse en la posición de estiramiento, el reflejo comienza a hacer efecto y desaparece parte de la tensión, con lo que se puede avanzar a una nueva posición de estiramiento y repetir de nuevo el ciclo dos o tres veces. Esta técnica quedaría encuadrada dentro de las técnicas estáticas pasivas, siendo un buen método para reducir el tono muscular.